Enviamos a Noé a su gente, advierte a tu gente antes de que les llegue un doloroso castigo. Dijo, gente mía, he venido a vosotros para advertiros con claridad, te adoréis a Allah. Le temáis y me obedezcáis. Él os perdonará vuestras faltas y os dejará hasta un plazo fijado. Pero cuando el plazo de Allah llegue a su fin, no habrá más demora, si supierais. Dijo, Señor mío, he llamado a mi gente noche y día, pero mi llamada no ha hecho sino aumentarles su rechazo. Cada vez que les he llamado a tu perdón, se han puesto los dedos en los oídos y se han tapado con los vestidos, aferrándose a lo suyo con gran soberbia. Los he llamado de viva voz. Y les he hablado en público y a cada uno en privado. Y les he dicho, pedid perdón a vuestro Señor. Él es muy perdonador. Enviará sobre vosotros el cielo con lluvias abundantes. Y os dará más riquezas e hijos, así como jardines y ríos. ¿Pero qué os pasa que no podéis concebir grandeza en Allah, cuando Él los creó en frases sucesivas? ¿Es que no veis cómo Allah creó siete cielos uno sobre otro? Y puso en ellos una luna a modo de luz y un sol a modo de lámpara. Y os originó a partir de la tierra, ¿cuál plantas? Luego, os hará regresar a ella y os hará salir de nuevo. Allah os ha puesto la tierra extendida, para que en ella recorrierais amplios caminos. Dijo Noé, Señor mío, me han desobedecido y han seguido a quien no les procura ni más riquezas, ni más hijos, solo perdición. Y urdieron una gran estratagema. Dijeron, no abandonéis a nuestros dioses, no abandonéis a Wad, ni a Suwá, ni a Yaguz, ni a Yauk, ni a Nasr. Dijo Noé, ellos han extraviado a muchos, no a crecientes a los injustos, sino en extravío. Y así fueron ahogados a causa de sus transgresiones, y fueron introducidos en un fuego. Y no encontraron para ellos quien los defendiera aparte de Allah. Y dijo Noé, Señor mío, no dejes en pie sobre la tierra ningún hogar de incrédulos. Pues si los dejas, extraviarán a tus siervos, y no engendrarán sino libertinos e incrédulos. Señor mío, perdóname a mí, y a mis padres, y a todo aquel que entre, creyente en mi casa, así como a todos los creyentes, y a todas las creyentes, y no a crecientes a los injustos, sino en destrucción.